Nuestro viaje ha comenzado por el safari. Hemos recogido la carne, el agua y todos los alimentos de la semana. A ver qué comemos. Here Patrick, our driver. This is Nairobi. Gracias. La habitación de ellas es de dos camas. La Habana Nacional Reserva. Ahí va a la Habana Nacional Reserva. Bien, bien, bien. os teníais que ver os teníais que ver como dos huevos y ahora Manuela me dice son hembras son hembras without arms que guapas no se asusta no acostumbradas la verdad que super fuerte hola hola bichito no mira para acá ni para Dios ¿cuál es el baby impala? este, este es un sí, mira, tiene la cornamenta mira este Jorge este es un baby un impala baby porque es pequeño y tiene cornamenta vamos a empezar para con nosotros vamos a empezar para acá nos vamos a empezar para acá nos vamos a empezar para acá ¿Cuántos son leones o leonas? ¿Tú son hembras? ¿Tú son hembras? ¡Hembras! ¡Adults! ¡Adultas! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Está blanda para arriba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién? Que nos odia Eh... Masai Masai, sí, por tacos, hay que ver más tú ¿Y de dónde es? De ellos... Aquí nuestro perrito Y el apartamento de Mónica y Laura Hola Hola Bueno, este es el sistema de calificación de agua caliente para las duchas de nuestro hotel Masai Es un tipo de calificación de agua caliente para las nuevas ¡Gracias! ¡Gracias! La noche empezamos a bajar un poco de ruido, ¿verdad? La noche empezamos a bajar un poco de ruido, ¿verdad? La noche empezamos a bajar un poco de ruido, ¿verdad? Aquí tenemos un león allí en medio del camino que no nos deja cruzar, tenemos que ir por otro sitio. La noche empezamos a bajar un poco de ruido, ¿verdad? La noche empezamos a bajar un poco de ruido, ¿verdad? La noche empezamos a bajar un poco de ruido, ¿verdad? La noche empezamos a bajar un poco de ruido, ¿verdad? La noche empezamos a bajar un poco de ruido, ¿verdad? Cuidado, 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 mi cara ha tenido. Mi cara ha tenido. Cuidado, cuidado con la leona. ¡Ay, se está comiendo una cebra! Se lo están comiendo todo. Me muero. Aquí al lado nuestro. Mira cómo juegan los leonines ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Esta es la hostia. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! Estamos nosotros aquí al lado. Y seguimos tanto. ¡Dios mío! ¡Joder, la pobre cebra! La están dejando... La trincaron ahí mismo. ¡Ay! ¿Qué te pasa, mamá? ¿Te cagas? ¡No! ¿Dónde está? No, está aguantado. Te cagaste encima, fíjate. Me cago en la madre. ¡Hostia, qué fuerte! Fíjate, una familia al completo. ¡Hostia, qué fuerte! ¡La madre que me parió! ¡Hostia! Se lleva la comida para otro sitio. ¡Hostia! A ver, ¿cuál me la lleva? Se está llevando la cebra para otro lado. ¿Por qué crees que se la vamos a comer? ¡Hostia! Pues a mí él los de pie ya me está cocinando. ¡Vamos! ¡Guau! No, es que. No, es que ella nos… la estoy llevando para él porque me lleve la abro conmigo. Es ecológica… Es un leno ecológico. ¡Hostia! Me estoy escondiendo. Es lo que hace, preguntarle a… ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Un discote? ¡Gracias! 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 ¿Qué fue eso? Con un berrido, uno ahí. Y aquí tenemos otro. Aquí, al pie nuestro. Una carita. Una carita. No sabe mucho, ¿eh? No, no sabe mucho. Aquella que va a fallar es la hace, ¿no? ¡Gracias! Estamos llegando a una zona de Lepa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Viene para acá? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos en medio del parque de Masai Mara, en un alto. Podemos ver el valle, los valles. Están llenos de animales, aunque no aparezcan. Con los prismáticos, está llenos de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué enorme son! 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 ¡Gracias! 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 Ahora nos vamos a ir a ver el lago Nakuru Patrick nos va a llevar a Nakuru Y ahí atrás ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!